Hola chicos, espero que estén bien. Soy Miss Paola y a través de esta grabación les estoy enviando las indicaciones para que hagan la guía número 2 de la unidad 1 que se llama Trabajos. Bueno, esta guía, a diferencia de la anterior, solamente deben leer. Ya, esto es un ejercicio de comprensión de lectura. Ya, en donde van a identificar información y van a hacer un pequeño ejercicio en relación a eso. Ya, entonces, bueno, acá en la guía están dadas todas las indicaciones por si acaso. Ya, lo único que me equivoqué, que dice que en el último ítem deben encerrar en un círculo. Obvio que no van a poder hacerlo, pero me lo marcan, me lo subrayan, me lo destacan. Como ustedes quieran, háganme saber cuál es la alternativa que eligieron. Ya, entonces, vamos a... Vamos a ir al ejercicio número 1. Como en las indicaciones lo dice, bueno, el ítem número 1, que es esto, ya, dice Keywords. Keywords significan palabras claves. Estas palabras son solamente para que ustedes puedan comprender mejor el texto. Son solo de ayuda. Acá no deben hacer nada. En el ítem 2, donde dice Look at the picture. What is today's topic? Ustedes deben inferir, deben adivinar de qué se va a tratar el texto que van a leer a través de esta imagen. Ya, think outside the box. Ya, y después, en el ítem 3, ustedes van a escribir aquí adentro de qué creen ustedes que se trata el texto. Sin haberlo leído, no me hagan trampa. Ya, y aquí escriben en unas dos líneas, tres líneas, de qué creen que se va a tratar el texto de acuerdo al título, que se llama así, Thinking outside the box. ¿Ok? Luego, viene el texto, que se llama tal cual como ya lo había dicho, Thinking outside the box. ¿Ok? Aquí está el texto. Lo van a leer cuidadosamente y luego van a responder las preguntas de acá. ¿Ok? Van a marcar, van a subrayar, van a destacar la respuesta correcta, como ustedes lo deseen. Dice ahí, en un círculo, pero no se puede el círculo. Entonces, de la 1 a la 5, hasta esta, deben marcar la alternativa. ¿Ya? Y la 6 es el ejercicio evaluado. ¿Ya? Solamente, Would you like to start business in the future? ¿Te gustaría comenzar con un negocio en el futuro? ¿Ya? ¿Le gustaría tener algo, una pequeña empresa, una pyme? ¿Ya? ¿Ya? Desarrolla la idea más detalladamente en inglés, obviamente. Van a marcar yes. ¿Ya? Si ustedes quieren iniciar un negocio en el futuro o no. And why. ¿Qué es por qué? Y van a comenzar con un because, que significa porque. Sí porque, no porque. ¿Ya? Y van a ser evaluados con esta rúbrica que está más abajo. ¿Ya? El puntaje máximo es 4, el puntaje mínimo es 1. Y tienen que leer lo que aquí se indica. ¿Ya? Eso es, queridos alumnos. Espero que estén bien. Que no estén tan estresados con tantos ejercicios, con tanto trabajo en casa. Nosotros estamos igual, créanme. ¿Ya? Entonces, ojalá. Ah, y se pueden comunicar conmigo a través de mi email, que está acá más arriba. ¿Ok? O, de forma muy urgente, a mi WhatsApp, que está ahí también. Para el primero A, que yo no le hago clase. Y si me están escuchando, chicos del primero A, le envían cualquier duda y envían su trabajo también al mail de la profesora María José, que está acá. ¿Listo? Ok. Bye, bye. Que les vaya bien.